Déjate de joder y no te hagas la loca A no apagar que quede la boca Me dices un beso y salte y me matas Pero la balanza le dejes que largas ¡No, no, 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 no Y las manos bien arriba cantan todo pasión con nosotros, dice Déjate de joder y no te hagas la loca A no apagar que quede la boca Me dices un beso y salte y me matas Me dices un beso y salte y me matas Me dices un beso y salte y me matas No te hagas la nena de mamá Con tu olor a leche que sale de tu boca Y a la vaca no lo da, me enteré, la puta que sos, que te gustan las hijas y que eso es más fácil que les habla del doctor. Y nos vamos bien así, lo dice. Déjate de joder y no te hagas la loca, a la juagarte bien la boca, me grite un beso y casi me mata, de la barata leje que larga. Déjate de joder y no te hagas la loca, a la juagarte bien la boca, me grite un beso y casi me mata, de la barata leje que larga. Y nos vamos bien así, lo dice, vive el chorro, 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 vive el chorro. ¡Gracias por el agua que dice traidor!